Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Survivor México. Ita Libi explota y rompe el silencio por bajeza de Tefi Valenzuela. Ita Libi perdió una prueba de resistencia contra Rogelio Torres y Karim Zayeg, pero aseguró que Tefi provocó su salida con una especie de traición. Survivor México concluyó su segunda semana el pasado viernes 24 de junio. Fueron días de mucha intensidad en los que hubo cambios, discusiones y dos salidas, pero esta vez te hablaremos de cómo Ita Libi Orozco explotó tras ser la eliminada, tras romper el silencio por la bajeza de Tefi Valenzuela. La modelo fue expulsada del reality show conducido por Carlos Guerrero, luego de que su tribu la seleccionara para pelear el lugar contra Rogelio Torres y Karim Zayeg. A pesar de que ellos estuvieron en el exilio, Ita Libi no supo aprovechar la ventaja y perdió la prueba de resistencia, aunque acusó que tenía una dolencia que le impidió competir como ella quería. Orozco se suma a la baja de Salime Zadek y a la de Tefi, con lo que los halcones ya perdieron a tres integrantes, un hecho que da muestra del dominio que han tenido los jaguares en el inicio del programa. No obstante, la situación podría cambiar con el intercambio entre Josep Farah y Julián Huergo. Ita Libi estaba visiblemente afectada por su eliminación. Posteriormente tomó los micrófonos para criticar severamente a Tefi Valenzuela por su abandono, en lo que ella consideró una especie de traición. En este sentido, Ita Libi expresó Personalmente yo había confiado en ella, nos había dicho que se quería ir, por lo visto ella no investigó que era Survivor. Cuando llegó no le gustó, no le gustó dormir en la arena ni la situación en la que estaba. Todos le dijimos que si se quería ir fuera al exilio, luego jugara y perdiera para que se fuera dignamente. Aceptó, pero después renunció antes del exilio, explicó Orozco. Más tarde la modelo dijo que esa salida provocó su eliminación. Se mostró muy molesta por lo sucedido y no le quedó más que agradecerle de forma sarcástica frente a las cámaras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!